Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.07 minutos del día sábado 11 de diciembre de 2021. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo, baloto, revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Buscamos al multiafortunado número 108. Ese colombiano que esta Navidad puede ser el papá Noel de la cuadra jugando baloto y revancha. Este año ya van cuatro ganadores, tú puedes ser el quinto. Con los 15.700 millones que te entrega balota y los 17.500 millones que te entrega revancha. Comenzamos con el sorteo de balota donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí está la primera balota, la número 3535, segunda balota, la número 3838, tercera balota, la número 808, cuarta balota, la número 2020, quinta balota, la número 202, y aquí está la super balota que entrega este gran acumulado, la número 303. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras cinco balotas son... 9, 09, 19, 19, 19, 29, 29, 29, 16, 16, 39, 39, y aquí está la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 101. ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega balota o revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Balota o revancha, a un tiquete de tenerlo todo. ¡Felicidades! 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 Gracias.